Al asistir a la comunidad de Tulimán, perteneciente al municipio de Huitzuco de los Figueroa, lugar en el que se lleva a cabo la Jornada Médico Rural, en coordinación con la Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas mediante brigadas del IMSS Prospera y módulos de atención de los diversos programas de la dependencia a su cargo, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que se ampliará la atención a la salud con un médico más para los fines de semana. Ante el comisario de esta comunidad, Aurelio Tapia, así como de pobladores, en su mayoría mujeres y adultos mayores, destacó la importancia de brindar servicios médicos de especialidad y de prevención en beneficio de esta localidad de la región norte del estado, además de ser sin duda un gran incentivo para su desarrollo y prosperidad. El funcionario estatal escuchó las demandas de viva voz y dio respuesta puntual a los pobladores al anunciar que además del médico que atenderá los sábados y domingos, este viernes arribarán a la comunidad dos ginecólogos para consultas en las unidades móviles para dar atención a las mujeres entre estas 46 embarazadas que viven en Tulimán. Asimismo, les hizo saber que se tiene abasto de medicamentos. Posteriormente, de la Peña Pintos hizo un recorrido por el centro de salud para supervisar los servicios médicos que ahí se brindan.